¿Qué tal, brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido, hermano. ¡Qué transabanda! El día de hoy vamos a reaccionar a la polémica de RG4 Johanna. Les digo que esto no es para tirar hate a nadie, por si es lo que creen. Yo nada más voy a reaccionar a esto y voy a dar mi opinión acerca de esto, chicos. Así que, pues bueno, vamos a ver el video que me lo han estado diciendo demasiado, chicos. No confundan a RG4 Bebé con RG4 Bebecito. Aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cogea. ¡Ojo! Todo lo que hablaré lo iré reforzando fuertemente y con pruebas obvias. ¡Ojito, chicos! Aquí el canal es de Roma. Oye, tranquilo, viejo. Ojo. Ojo. Pero espera, a ti te dejo para el final. ¿Asustado, Potter? Primero voy a empezar con RG4 Johanna y su hermano. Primero, debo decir que a RG4 Johanna le juega la cuenta su hermano RG4 Bebé. Y aquí van las pruebas que me dan la razón. Analicen bien los botones y vean los nombres de los canales. Primero analicen bien y ahora les explico cada detalle. ¡Ojo ahí, chicos! Los botones pues sí son los mismos, banda. Pero es que vean, yo con esto... O sea, lo que yo realmente veo con esto es que la comunidad de Free Fire apoya a gente que no debería de apoyar y no le da apoyo a los que realmente hacen cosas buenas. Por ejemplo, aquí tenemos a RG4 Johanna con 659 mil suscriptores. Teniendo un montón de apoyo, ¿por qué? Por ser mujer. Ahora tenemos a Bebé S2 con 13 suscriptores, que es la misma persona que está jugando en el canal de RG4 Johanna, con 13 suscriptores, hermanos. O sea, hay personas que realmente pueden jugar bien, pero bueno, por ejemplo, aquí a él pues ya no se le va a respetar ni a ella porque obviamente están engañando a toda la comunidad. O sea, todo esto es falso. Entonces, venga, chicos, vamos a seguir viendo. Les vuelvo a repetir, vean bien los botones, hagan una pausa si quieren, ahora en unos segundos les explico todo. Ojo. Ahora sí, les explico, me imagino que esto ya lo saben varios, y es que, RG4 Johanna tiene dos hermanos, uno llamado Duban, y otro que se hace llamar Bebé, de este Bebé no se tiene información, ya que él es quien le juega la cuenta a RG4 Johanna, entonces por eso de él casi no se sabe nada y no todos lo conocen, pero aquí llegué yo para hacerles saber todo ese chisme. Por cierto Bebé es solo un niño como de 12 años. Aquí vuelvo con las imágenes, les explicaré, esta imagen, es del Instagram de RG4 Bebé, o sea, el hermano menor de Johanna. Y les vuelvo a mostrar esta imagen para hacerles ver la fecha, para que luego no piensen que todo es inventado. Y pues, ahí pueden ver la fecha, para que vean que esto es antiguo, vean bien, eso es del día 13 de agosto, en esos tiempos RG4 Johanna no subía videos a su canal de YouTube, tampoco era conocida en ese tiempo, así que, no digan que todo es un invento, cuando estoy mostrando las pruebas. Vean la imagen, analicen bien los botones de ambos. Qué raro que dos hermanos, que una tiene iPhone X y el otro tenga el iPhone 7, y qué raro que tengan los mismos botones y el mismo grafor de pantalla, muy raro. O sea, y pues prácticamente ya queda claro, o sea, desde el principio quedó súper claro que el bebé, pues, está jugando en la cuenta de Johanna y que, pues, todo esto ha sido de disparejo. ¿Por qué? Porque Johanna ha jugado PVP femeninos, ha entrado a torneos femeninos, pero el que realmente ha estado jugando, pues, es un hombre. Y al ser alguien conocido, pues, obviamente es una decepción muy grande para toda la comunidad. Y, pues, es que, chicos, realmente, o sea, si ustedes son mujeres y están viendo este video, se puede jugar bien, o sea, pero el hecho de querer fama, de querer, bueno, de engañar a la comunidad, que es lo que está mal. O sea, a lo mejor y... Pues, no sé, o sea, todo esto está mal porque, imagínense, hay muchísimas personas que realmente se esfuerzan con su contenido. Por ejemplo, aquí tenemos a Roma, que este es su canal secundario, pero yo conozco a Roma de sus ediciones, o sea, las ediciones que hace Roma, cómo te enseña a editar, cómo te enseña a hacer edit súper perrones, hermano. Realmente creo que es contenido que vale la pena y no se compara con la cantidad de suscriptores que tiene Johanna. Yo no me comparo con la cantidad de suscriptores que tiene Johanna. Y, pues, para un ejemplo más claro, tenemos a Xclown, que no sé si lo estoy diciendo bien, creo que sí, que, pues, bueno, él tiene como 280 mil seguidores. Yo lo sigo demasiado a él y la verdad es que lo admiro demasiado porque juega en el mismo dispositivo que yo, que viene siendo un iPad mini y tiene un nivel impresionante. O sea, es un nivel que ha sorprendido a Punny, que ha demostrado en todos lados el nivel que tiene. Y esa persona que juega súper bien no tiene el mismo apoyo que tiene RG4 Johanna. ¿Por qué? Porque ella es mujer, porque los vatos de Free Fire son unos pajeros de mierda y no lo digo así como para que ustedes se ofendan o algo así, pero es que realmente, o sea, ustedes ven a una mujer que juega a Free Fire y luego luego se van de culo, hermanos. Y es que es lo que es, chicos, es lo que es. Y realmente, o sea, hay muchísimas personas, podría mencionar canales hoy todo el día, que para que lleguen a la cantidad de suscriptores que tiene Johanna va a tener que hacer un esfuerzo increíble. O sea, van a tener que echarle ganas, pero machín. Y esta persona, por el simple hecho de que todos creen que es mujer y que juega bien, la siguen cuando realmente ni siquiera está jugando ella, ella nada más es como la imagen. Y el que realmente juega es un niño como de 13 años, que si él hubiera querido que lo apoyaran como hombre, no lo hubieran apoyado aquí en Free Fire. Ojo que esto no es a nada. O sea, no tiene nada que ver con otras cosas, así que no vayan a meter otros temas así medio extraños que nada tienen que ver, ¿vale? Ustedes saben a qué me refiero. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Aquí un clip tuyo propio, matando a tu hermano RG4BB y jugando tú misma desde tu iPhone X. ¿Cómo debe ser? Por cierto, ni intenten buscar ese Instagram, porque ya lo borraron o le cambiaron el nombre, ya que ni me aparece más. Ok, ¿ya no existe? Sí, es que borran toda la evidencia, obviamente. Ojo que esto no es hate ni nada. O sea, esto nada más es mi opinión, es lo que yo pienso acerca de este tema, porque si se me hace algo injusto, que engañen a la comunidad así. Nada más, chicos, es lo único que voy a decir, ¿vale? Es con RG4BB. Vean que aquí el hermano de RG4 Yohana, o sea, Dugan. Ahí pueden ver que le da un corazón a RG4BB. Por cierto, por si no saben, en esos tiempos él aparecía en Instagram como soy Dugan. Y ya fue luego que se puso Dark Dugan. También vean la fecha. En esos tiempos nadie conocía a RG4 Yohana todavía. Ok. Por cierto, este era el canal secundario de RG4BB. Estaba casi que recién creado ese canal. Otra cosa, ni intenten buscar ese video, ya que lo borraron. El canal aparece, pero el video no. Ojo. Este era el canal principal de RG4BB. Por cierto. Vean el apoyo, chicos. O sea, es a lo que me refiero. Dos mil ochocientos sesenta suscriptores. ni lo intenten buscar, ya que ellos borraron todos los videos cinco días después de que pasó la noche de los PVPs femeninos en el clan RG4L. O sea, vean, ese es algo injusto también. O sea, ella se pone a jugar con un nivel muy bueno contra, bueno, ahora sí que un torneo femenino donde pues se están jugando otras mujeres que realmente son mujeres. y ella llega y le dice, oye hermanito, agarra mi phone y ponte a darle caña a estas, o sea, realmente a mí se me hace algo injusto entrar un torneo así, haciéndote pasar por alguien que juega bien y que realmente esté jugando tu hermano. Se me hace una tontería. Es como si yo podría agarrar y subir videos de mi hermano. O sea, subir videos de mi hermano y decir que soy yo jugando. ¿Por qué? Porque mi hermano juega en PC y juega súper bien. O sea, mi hermano en PC revienta, pero yo no voy a agarrar y voy a decir que tengo un nivel que yo no tengo mientras mi hermano juega. O sea, eso es engañar a todos. Para ese caso mejor que mi hermano sea un canal y que él demuestre el nivel que tiene. O sea, para eso es, o sea, eso sería lo correcto, pero obviamente no es el mismo apoyo porque ¿qué va a vender más? Pues una mujer. Aquí en Free. Sí, esa misma noche que RG4BB le jugó la cuenta. a su hermana Johanna y la hizo famosa. Borraron todo para no dejar rastros. Ok, tienen aquí todas las pruebas, ahí está todo. ese PVP lo jugó RG4BB y su hermana RG4BB lo estaba grabando desde su iPhone X. Simón, la neta es que sí, o sea, este Roma tiene razón, hermano. O sea, tiene razón. RG4BB, Johanna y RG4BB, ni piensen que van a desmentir lo que he dicho con ese handcam que vienen preparando desde hace casi un mes y medio. Recuerden, hay personas que están... porque yo sabía que a RG4 y Johanna le habían pedido un PVP como... o sea, le llevan pidiendo un handcam más bien, le vienen pidiendo un handcam desde hace meses y pues nada más, no, o sea, no lo suben porque pues, bro, obviamente en las manos no se va a ver la misma jugabilidad que en los videos. El RG4. Así que, pues bueno chicos, yo hasta aquí voy a dejar esto, ya no quiero ver más porque lo que más viene creo que es algo sobre el Notitubers y pues ese... ese vato la verdad es que no es como que realmente me importe o algo así. A mí me dijeron que pues revisara lo de... lo de RG4 y Johanna y pues es lo que hice. Así que pues es mi opinión chicos, esto no es para que le tiren hate ni nada, pues obviamente cada quien tiene sus razones. Si RG4 y Johanna pues quería ser famoso o algo así, pues ya... pues ahorita ya quién la va a bajar de ahí, o sea, nadie, güey. Pero pues nada más chicos, es lo único que tengo que decir banda y pues vean a quién apoyen porque también a mí algo que me cayó muy mal de esta persona es que hay otras pruebas de que pues es como bien alzada, o sea, como que ya se siente un chingo por... Y pues no, o sea, eso... las personas que pierden los pies de la tierra, eso a mí me molesta, no me caben bien esas personas. Hay personas que un día tienen mil suscriptores y te hablan bien, son buenas personas y al otro día tienen cien mil y se convierten en groseros, o sea, realmente eso no va chicos. Así que pues bueno chicos, yo nada más daba mi opinión, hasta aquí dejamos el video y pues nos vemos hasta la próxima. Dejen su like y suscríbanse y pues ya hermanos, nada más. Nada más, besos.